Estamos en verano, hay muchos vecinos de Tigre que no pudieron salir de vacaciones y es una fiesta, una fiesta gratuita como la hacemos todos los años para que festejen todos los vecinos, vecinos de acá de Tigre y de otras ciudades aledañas que van a disfrutar de Marama, de los auténticos decadentes y como siempre, en familia, en mucha paz terminando el verano y coronando con los auténticos para nosotros es un orgullo Significa bastante prestigio para estar en una fiesta tan grande para nosotros creo que es la más grande que hemos tocado es el show donde más gente ha habido así que nada, quizás se mezcla un poquito de nervios y un poquito más de ansiedad de lo normal decirles que muchas gracias a todos en realidad a los que nos apoyan siempre en Argentina que es bastante amoroso con Marama Bueno, venimos tocando todos los hits y más todos los temas nuevos ya nuevos, ya tienen un par de años de la banda sigue pero arrancamos en Costa Rica en el 2016 después nos fuimos a Paraguay, Bolivia y bueno, tocando en Buenos Aires y me parece que esto va a ser uno de los shows más grandes para abrir el año Tigre es un lugar muy lindo, es un lugar que queremos mucho, que creció mucho y más allá de todo, su gente, su gente es lo principal Chocho es porque la gente respondió increíblemente bien a todo lo que estaba pasando entendía que esto era un carnaval increíble para festejar y a nosotros nos super tranquiliza, después sabiendo los dos monstruos que se nos venían, los decadentes, Marama que acaba de empezar a tocar nos ponía un poquito nerviosos Colmó todas nuestras expectativas, hemos tenido recitales importantes de Sabina, Serrat muchos artistas importantes, pero bueno, se ve que son muy convocantes los chicos así que estamos contentos de la convocatoria y de toda la gente que está viviendo esto en mucha paz y alegría todo comenzó bailando, amé como sonrías todo comenzó bailando, hay cosas noches locas de los mil tequilas amé como sonrías, y amé el gusto de mi vida quiero escuchar el grito de las chicas en esta noche eternita y muchísimo más fuerte mis amores, los aplausos y los gritos para los músicos de Marama que es el regalo de los músicos de Marama siga el baile, siga el baile con ardiente flanacín la compasada de los rey al compas de tamborín 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 al compas de tamborín